¡A bailar! ¡Upa! ¡Eso, caballero! ¡Así! ¡Entrando y bailando! ¡Entrando y bailando! ¡Yuyuyuyuy! ¡Es fortaleza! ¡Upa! ¡Y llegó la ricura, compadre! ¡Las abrazura! ¡A bailar! ¡Ey! 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 ¡Upa! ¡Mira nomás cuánta gente, caballero! ¡Puro sabor! ¡Puro sabor! ¡A todos los grandes amigos músicos que están en esta noche! ¡En el baile de la nevera! ¡De AGM para todos ustedes! ¡Ereo García te saluda y su dinastía! ¡Fortaleza! ¡Fuerte! 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 Ay, 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 buenas noches a todos ustedes En esta noche bonita ¡Upa! Mira nomás Veíamos que no iban a llegar, hombre Ya están llegando Los muchachones, los cordones Margo Bautista, Marqués Morales Bruto Flores Y es de Tuxpan Mi amigo Humberto Ponce ¡La Ponce en vida! ¡Blanquita! Bueno más Eso mi cherna, con alegría Para el club, lindas muñequitas y las chiquitas bailando Para mi gente de famoso ¡Yuyuy! ¡Upa! ¡Upa! Yo quiero bailar Y yo también ¡Baila, baila, 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 plantita! ¡Va a nosotros amigos! ¡Amigo belleza! ¡Qué éxito compadre! ¡Qué éxito! ¡Yuyuyuyuyuy! ¡Yuyuyuyuyuy jeweuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyWuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Quiere el bueno Eso, hábelo Huébalo, 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 huébalo Perricuna Para Nerea García Mi señor Hola Mineros Para mi gente de Áramo que está llegando, bienvenidos Soledad, de Lojite, Loma, de Minasco Y mi plan de arroyo Ándale Cabrera, ándale Cabrera Y nos vamos hasta Famos Veracruz ¡Linda vista! ¡Qué bonita melodía en esta noche bonita, noche de cumbia, noche de ambiente En este bailogazo ¡Ey! ¡Jeje! ¡Quiero! ¡Bailar! Pero con el Grupo Fortaleza ¡Volta! ¡Ey! ¡Éxito grande para ti, corazón! ¡Yuyuy! ¡Jeje! ¡Uh! ¡Jeje! ¡Cómo lo miremos bueno! ¡Puenas! ¡Juí! Para Benjamín Ramírez El famosísimo paladero que está llegando por su familia De la Tama Veracruz, mi hijo A mi aparte es una concha ¡Upa! Mira nada más por primera vez Vemos bailar a nuestro patroncito Nereo Mira como baila Nereo, eso En una noche bonita, de luna, como esa, mijo Para Don Rafa, allá fue Juntla, sí señor Paulito Escobedo, Radio Tamaulipas Otra, 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 otra Otra y otra y las que ustedes quieran Sí señor, continuamos Ahí viene Cayetano muchachos Cayetano bailando en blé Cayetano bailando en blé Cayetano bailando en blé Oye ingeniero, sube el poquito de la voz, ¿no? Eso Ándale Sergio García, hombre, deja eso Galletano bailando, el pegae, bailando el play 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 Galletano, señores, a la alegrancha, viene con la negra pancha Tiene dispuesto a sacha de play Galletano bailando, el pegae, bailando el 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 play ¡Ey! ¡Yuyuyuy! Amigos de Chicotepe, en el cerro Galletano bailando, el pegae, bailando el play Galletano bailando, el pegae, bailando el play Mira que bien, lo bueno, Romancito, Texas ¡Oiganlo! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Puro sabor de guitarra! ¡Vaya por Florida! ¡Vándole Maica! ¡Puro Cholo! ¡Y no puede! ¡Me lo dicen! ¡Me lo dicen! ¡Eh! 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 Rico Cosa querubí Para mi gente que está llegando de la congregación Anáhuac Saludos Para el rey feo El señor Antonio Molleda Sí señor Por el paso Mira nomás Entrando y bailando Eso es rey feo Manos arriba Eso Así Así Sa 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 Sandy Upa Yuyuyuyuyuy Sale el ceviche O el bolcajete de Puebla Como pesa Cuanta gente Esto ya no cabe Ya no cabe Amor Veracruz Con sus grupos Andale 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 Yernitas Porque es tu grupo Y porque viene Lo bueno Ahí está Ahí está Yuyuyuyuyuyuyuyuy Como baila Mira Simón Eso Simón Para Bulmaro Y como así R28 A la vuelta y vuelta Baila Baila Chona Eso Eso Hombros Los dedos Dale Nacho Eso es el viaje Eso es el viaje Viene nomás Cuanto familia Gente Y como dice Nereo Sale Que bonita noche De veras Que no cabe duda Que estamos bien contentos De veras Lo de ver tanta gente De ver tanta familia Muchísimas gracias Que ellos Eso Eso mi gente Y yo le digo Vengase mi amor Vamos al mar a disfrutar Las horas Bien sabroso Ahí Ahí Dime a mí Muchachos Muchachos Mi linda muñequita Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero a ti Tú me das todo tu amor Y solo es para mí Mi linda muñequita Tú me haces feliz Mi linda muñequita Yo te quiero Tú me haces feliz Y solo Mi linda muñequita Tú me haces feliz Tú me haces feliz Tú me haces feliz Y yo te quiero a ti Y yo te quiero a ti Muchacha, que no se suba ingeniero, agárrenme a esa muchacha, no se vaya a caer, eso No se mató a la muchacha, eso, abajo bailamos ahorita Cuanta alegría muchacha Todos nuestros clubes, lindas muñequitas, chiquitas Club de la Serna, de Román Dejas De Adrián, del Cachorro Y del Rorro, este soy yo El Pachuco seguro, no más, no hay no más Ya me está arriba ¡Yuchay! Mira nomás, cuánto ambiente, mira nomás, cua noche bonita Por ahí, por ahí nos estás técnico, le estamos hablando por ahí Rigo, para Miguel Es nuestro ingeniero de luce Siempre le echamos limoncito ¡Ajá! ¡Maratarra! ¡Dándele Rigo! ¡Bailando a la Música de la Potencia Para Ángel Pimérez, irá más bailando ¡Bumba! ¡Garagüense! ¡Andal Ulises! ¡Bailando a la Música de la Potencia! ¡Bailando a la Música de la Potencia! ¡Bailando a la Música de la Potencia! ¡Cintura y Cadera! ¡Eso! ¡Es que mañana no trabajamos! ¡Porque viene el 2000, mijo! ¡El 2000 con todo! ¡ACM! ¡Upa! ¡Ya dijo, carijo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Móchate! 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 Llegando a la Música de la Tierra ¡Móchate! ¡Móchate! ¡Gar sorte! Móchate, móchate Móchate, móchate Ya dijo cariño Que se mochen con el kikiriki Móchate, móchate Móchate, móchate Que se moche, pero el rey feo con ese biche, sin bolcajete. Aquí está tu cachorrín. Porque es tu grupo. Ereo García te saluda y su potencia, Fortaleza. Qué noche, cuánta gente. Radio, prensa y televisión. Locutores, programadores, bailando en esta noche. Para los empresarios de baile también saludos, mira nomás. Dale Hooper. Para Tuxpa, Costa Rica. Cuánta gente. Cuida, cuida. Álamo. Cuarta 7. Ándale Humberto Ponce. Cuánta gente bailando en esta noche bonita, noche también. Noche bonita para todos ustedes. Yo, yo. Ándale, nele. Y nona bailando. A Juanita la bolsearon en un baile allá en Tampico. Dicen que andaba en la plaza. Ay. Ay. Ya la comadre la bolsearon. No, yo. Chocolate. A Juanita la bolsearon en un baile allá en Tampico. Y que ella si era fruta le robaron su lochecito Y que ella si era fruta le robaron su lochecito A Juanita la bolsearon, a Juanita la bolsearon Por Bonita la bolsearon, en un baile allá en Tampico A Juanita la bolsearon, a Juanita la bolsearon Por Bonita la bolsearon, en un baile allá en Tampico ¡Muy bien! ¡Dicen! ¡Cuánta alegría esa noche! En un bailón con la de veras, porque en esa noche estamos reunidos en la AGM de grupos, grupazos, y el Junior de los teclados, el Galán García, André Adrián. ¡Sí! ¡Uyuyuyuy, qué bonita melodía para ustedes! ¡Ey! ¡Upa! Y llegó la ricura, compadre. ¡Román Tejas! ¡Hey! Mi tumba fue el sabor, lo mejor. ¡Y mira cómo se toca, amigo! ¡Hey! 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 ¡Y vamos a sabrosos! ¡Ahí está! ¡Está rico, cálico! ¡Uy! ¡Y esto es Fortaleza y nada más, hombre! ¡Sabroso! ¡Es sabroso, cariño! ¡Hey! 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 ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Jero nomás son así como vale la cintura! ¡Jero nomás son los TANTO! ¡ Aqui! ¡Hey! Hey! ¡Hey! ¡Sí! ¡Tanta ricura! ¡Jero le pasa! 워서 bowling, risquera ¡Hey! 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 ¡ae! ¡El 2000 con todo! Viene Fortaleza, ya va a empezar Con ritmo caliente, ritmo tropical Viene Fortaleza, ya va a empezar Con ritmo caliente Viene llegando la gente Y viene bailando ya La cumbia de las serpientes Que todo le gustará Todo el mundo está bailando Contentos todos están Porque el grupo Fortaleza Nunca deja de tocar Ha cobrado Rafa Y la baila sin parar Escucha a la guachi No quiere quedarse atrás Y Marco Bautista A todos se alegrará Con su gran programa A que ve nada más Y para todos los doctores Bailando juntos Nunca deja de tocar Ha cobrado Rafa Y la baila sin parar La escucha a la guachi No quiere quedarse atrás Y Humberto Ponce A todos se alegrará Con su gran programa A que ve nada más ¡Y suena en la manito! ¡Ven a la vocal Y suena en la manito! ¡Ven a la vocal! Eso cierra ¡Pumba! ¡Ven a la vocal! ¿Están listos, muchachos? ¡Puro saborcito! Ahorita viene a Wensey en Amorales Vamos a bailar todos de fortaleza Para que diga mejor ¡Bravo! ¡Por Luis! La toca a Don Rafa Y la baila sin parar La escucha a Don Rafa No quiere quedarse atrás Y Manco Bautista A todos alegrará Con su gran programa A que ve y nada más La toca a Don Rafa Y la baila sin parar La escucha a Don Rafa No quiere quedarse atrás Y Manco Bautista A todos alegrará Con su gran programa No quiere quedarse atrás No quiere vender antes No quiere quedarse atrás Ya empezó la cumbia y bailaré No quiero bailar, no quiero gozar Por mi morenita voy a parrandear No quiero bailar, no quiero gozar Por mi morenita voy a parrandear Me empezó la cumbia y bailaré Con esa cumbia me quedaré Me empezó la cumbia y bailaré Con esa cumbia me quedaré ¡Cumbión! ¡Ándale, Cherna! ¡Las tres cumbas, dijo! ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! Me empezó la cumbia y bailaré Yo quiero bailar, no quiero gozar Por mi morenita voy a parrandear Yo quiero bailar, no quiero gozar Por mi morenita voy a parrandear Ole, 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 ole Y este, nuestro único fundador, Nareo García Con su potencia musical ¡Hortaleza! Y como dice Chencho, viene Oye, minero, minero, minero Mira cómo baila, mira cómo baila Y es para ti, princesita De hecho, bailando en el Chancho Nueva, que muérdate Para los dos, mira nomás, R28 La familia Martínez Zapata, saludos Saletrini Gracias a todos ustedes, gracias, gracias, gracias a toda la gente Nos vamos a despedir con esta melodía Para que la pase sensacional ¡Claro que sí! Esta es la potencia musical ¡Fortaleza! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Yuyuyuy! ¡Opa! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Limonero Music. Suscríbete al canal y no olvides darle like al vídeo y activar la campanita.